Entonces, me acuerdo una vez que por ahí lo conocimos, y me acuerdo la vez que nos dijo que si queríamos estar ahí, eran ya como las 2, 3 de la mañana, ahí estaba yo en mi cama, acostado, mis papás en su cuarto, wey, y me acuerdo que me mandó una captura a mi compas aquí al grupo, wey, y donde dice el Jesús, que rollo viejo, si quieren ser parte de la familia. Estábamos ahí, y yo dije, quiero grabar una canción, pero antes de eso quería comprar una cachucha de Marquitos Toys, wey, entonces la cachucha de Marquitos Toys me costaba lo que costaba pagar la cabina para ese día, y estaba yo, o compro la cachucha o grabo la rola, y me acuerdo que dije, a la verga la música, unos compitos estaban ahí aprendiendo la guitarra, wey, y yo dije, oh, esos wey están en tocar la guitarra, pero yo quiero hacer una canción. Yo quiero hacer una canción, yo quiero ser como Ariel Camacho, pero no por tocar, porque ay, que él escribió sus canciones, yo llegué a mi casa y le dije a mi mamá, ayúdenme a hacer una canción, wey, bueno, no, le dije wey, va, le dije, ey, ma, ayúdenme. La neta, la neta, este compas se me alteró, y se me quiso irse encima, y yo le metí un burrito en la cara. Un burrito de chicharrón, me herdió la cara, wey. Un burrito de chicharrón, wey. Un burrito de chicharrón. Y la neta, todo bien, un curado, wey. No sé, ya estábamos enojados, entonces tenemos que grabar y ahí en los videos, sabe cómo estamos todos enojados. ¿Ready? Yeah. Give me like five seconds. You have five. Four. I just made it worse. Watch me fuck up. What's up, guys? Welcome back to another I Wish About By podcast episode. Today we have a special guest group signed to the Street Mob Records, Calle 24. Yeah. ¿Qué está pasando? No, alimos vergas desde el principio, se me desconectó esta madre. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, no. Conéctalo. Empezamos más, ahí está. ¿Qué está pasando? Ahí está. Aquí andamos, aquí andamos con los viejones de Augusto Papá, en la calle 24, ahora sí que nos invitaron y aquí andamos a la verga. Bien a gusto a la verga. Bien a gusto. Muchas gracias por aceptar la invitación, estar con nosotros y a ver cómo nos va con el español, porque siempre nos dicen que somos no-savos. Vamos a batallar también. Ahí entre, ahí nos entendemos como sea, yo también. Ahí nos entendemos a señas, yo creo. No gasto mucho mi inglés, pero también ahí echamos un intercambio, cómo no. Entonces, ¿qué piensas de los views políticos de la ciudad? ¿Qué problemas ves que hay en el mundo ahorita? No, no me digan eso. Digo, mi compañero, Chaggy y las amistades. Digo, mi compañero, Chaggy. ¿De dónde eres, bro? ¿De dónde son todos? Bueno, somos todos de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Allá en, pues, en un pueblillo muy chiquito, pero con muchos sueños. Allá andamos a la verga, desde Cuauhtémoc, Chihuahua. Saludaditos para toda mi raza de Cuauhtémoc. Un beso. ¿Y cómo es la vida allá en tu ciudad? Pues, normal, aburrida. La neta, no hay mucho que hacer ahí en Cuauhtémoc. Está bonito lo que, pues, tú sabes. Hay lugares feos, lugares bonitos, pero no hay mucho que hacer. Más que ir a una parte que se llama El Mirador, a ponerse en pedo ahí, güey. Y es mucho. ¿Te gusta más aquí en Estados Unidos o allá? Me gusta más aquí porque más tranquilo. De que aquí no tienes que andar preocupándote acá por nada, güey. Pero allá, pues, es el desmadre, está bien perro, güey. ¿Hay mucha violencia o qué? Sí, sí, sí. Hay violencia. Hay de todo. Fíjate que últimamente se ha calmado, güey. ¿Sí o no, parientes? No, ¿cómo no? Últimamente sí se ha calmado, güey. Pero sí, sí hay mucha violencia. Pero, o sea, a mí se me hace más a gusto allá porque se hace más desmadre, güey. Tú sabes de que andar en la calle poquito más tarde y sin pedos. Si andas tranquilo, no hay pedo, güey. Es lo chido. Aquí, no. Ahora agarré mi visa de trabajo, pero tengo miedo de perderla. Ahorita no puedo ni pistear en la calle, güey. No, no, no. ¿Y todos viven allá? Todos, todos vivimos allá todavía, güey. Ahorita, pues, por cuestiones de este rollo que... Andamos por todos lados. Andamos por todos lados, pero de que nuestra casa es llegar a Cuauhtémoc y ahí a gusto. ¿Y todavía sus... toda su familia está allá y...? Sí, 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 sí. Toda nuestra familia allá radica, allá vive. ¿Y qué les cuentan? ¿Qué les dicen como de todo esto que está pasando con ustedes? Damn, yeah. ¡Wow! ¡Homentown! La neta que muy contento, güey. Todas las familias, tanto la mía como la de estos cholos. Este, pues, es que imagínate, es un cambio bien, bien drástico que de repente, pues, personalmente, bueno, yo también hablando por mis compañeros, pues, éramos unos morros que íbamos en la prepa, güey. Este, no sé, trabajábamos y yo trabajaba en un hotel, güey, y de repente de eso a pasar ahora, a andar poquito mejor, andar acá en Estados Unidos, haciendo el sueño, lo que nos gusta, pues, la familia está bien contenta, están bien, pues, bien felices, güey. No, pues, qué bueno. Y dices que de ese sueño, ¿siempre tenías como eso de empezar a cantar, de un grupo, o cómo fue eso? Mira, por decir, a mí siempre me ha gustado cantar desde, uh, no, no, no me acuerdo. ¿Cuántos años? ¿No te acuerdas? No me acuerdo, pero yo he cantado un chingo, es que mi mamá como que, yo no, yo no empecé, yo no nací con, ah, ¿cómo se dice? Yo no nací, este, cantando corridos, ni escuchando corridos, ni nada de eso, güey. Yo, mi papá, hasta la fecha, yo no sé ni qué música escucha mi papá. Nomás sé que le gusta el Cártel de Santa y no sé por qué. Pues con Cártel de Santa, ¿pa' qué más? Sí, sí, y entonces mi mamá escuchaba como Luis Fonsi, güey, Hash, este, así, música, sí, y yo cantaba esas rolitas, me acuerdo, me acuerdo que cantaba la de, no, yo soy un niño dormido, te, 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 no me acuerdo cómo va la verga, ya, pero, o sea, ese tipo de rolitas y desde ahí supe, eh, me gusta cantar, entonces a los 11 años, güey, más o menos, este, compuse una canción, güey, ahí, entre mí. ¿A los 11? A los 11 años, porque hace cuenta tenía unos compitas que estaban empezando a tocar la guitarra por el Ariel, ¿no? Ajá. Y, y a mí, y, oh, me adelanté un chingo la historia, güey, déjame te digo algo rapidito. El primer correo que escuché fue 500 balazos, güey. Sí. ¿Sabes qué esa rola? Y yo estaba en el patio de mi casa jugando fútbol, güey, y llegó un morro con un sufón, mira, güey, esta rola, a la verga, dije yo. Y llegué y me acuerdo que, bueno, sí, entonces unos compitas estaban ahí aprendiendo la guitarra, güey, y yo dije, oh, esos güeyes estaban a tocar la guitarra, pero yo quiero hacer una canción. Ajá. Oh, sí, güey. Yo quiero hacer una canción, yo quiero, yo quiero ser como Ariel Camacho, pero no por tocar, porque, ay, que él escribió sus canciones. Yo llegué a mi casa y le dije a mi mamá, hey, ayúdenme a hacer una canción, güey. Bueno, no, le dije, güey, va. Yo dije, hey, ma, ayúdenme a hacer una canción. ¿Qué dijiste? Dije, ma, ayúdenme a hacer una canción, y mi papá también. Me acuerdo que nos sentamos en la cama, güey, y, eh, y salió una rola, güey. Y ahí fue cuando dije, ok, quiero ser, quiero ser un músico, un artista, a ver, güey. Ya, pues qué recuerdo tan bonito, ¿no?, que le dices a tus papás, eh, quiero hacer esto, y los tres se sentaron, y ahora, ahora que ven que, que sí se pudo. Sí, sí, mis papás siempre han nacido pieza clave, güey, porque siempre es de que, pues, mira, desde esa locura, a veces, como todos los padres, pues, ellos dudan, ¿no?, yo creo. Como que, no, man, pues, si mi papá me decía, ok, pues, sí, güey, pero, ¿qué quieres hacer de verdad, hijo? Porque es un hobby, él me decía que era un hobby. Y yo le decía, mames, pues, no sé, 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 quiero hacer eso. Entonces, fuck, te me olvidó que me habías preguntado, güey. A mí también. A mí también. No, no, pero pues un shout a todos los papás, ¿no?, que. Ah, sí, 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 que ellos siempre me han apoyado bastante, sí. Que apoyan los sueños de los hijos. ¿Y cómo inicia el grupo de Calle 24? Porque vi la entrevista de Pepe y dijiste que no tenía nombre, ¿verdad? Que le ponieron J.O.P., que, ¿qué es la...? Es que sí teníamos nombre, güey. ¿O sí? Y le hemos preguntado cómo se llamaban. Oye, nunca dijiste el nombre. Mira, los que le pusieron el nombre son, acá están, para los que no sepan, acá están los demás integrantes de Calle 24. Ahorita se los vamos a presentar. Pero mi compa Ángel y mi compa Sequi le habían puesto estilo tumbado. No, espérate. Estilo tumbadox. Con X al final, güey. No tumbadox. Sí, güey. Este, ellos me... Bueno, ahorita les van a explicar ellos por qué le pusieron así. Entonces, teníamos ese nombre, güey. Y yo desde que entré al grupo... Ok, Calle 24 empezó. Este, sí, era la pregunta esa. Sí, sí, sí. ¿Cómo inició? Mira, ¿se cuenta, güey? Yo, pues sí, aprendí a tocar la guitarra al fin de los años y que la fregaba. Entonces, guáchate que yo iba a grabar una... Estaba en una crisis como de esas veces que tú sabes que, pues, triste uno, decaído, porque ya iba a pasar a mis... Para mí, 17 años ya era, ey, no mames, no sé hacer nada a los 17 años. En la escuela soy un pendejo y en la vida poquillo. No sé hacer nada. Entonces... Don't be pointing fingers. Entonces, fíjate que... Este... Tenía dos mil trescientos pesos, güey. Era lo único, cada que... Porque yo trabajaba a veces con mi papá. Entonces... Dije, quiero grabar una canción, güey. Quiero... Grabarla. Sí, quiero grabarla en un estudio. Yo nunca había sabido que se podía grabar una canción en un estudio en mi ciudad. Hasta que me dijeron que había un estudio ahí. Y yo dije, ah, no mames, güey. Un estudio. Saludos. Tú sabes quién eres el del estudio. Masteriza es un poquito mal, bro. Entonces... Este... También estamos ahí y yo dije, quiero grabar una canción. Pero, antes de eso, quería comprar una cachucha de Marquitos Toys, güey. Entonces, la cachucha de Marquitos Toys me costaba lo que costaba, este... Pagar la... La cabina para ese día. Ajá. Y estaba yo, o compro la cachucha o grabo la rola. Y me acuerdo que dije, a la verga la música. Nunca la voy a armar, no mames. Tengo... Mejor... Tengo... Sí, tengo años en esto y no he hecho nada. Dije, ni siquiera me han escuchado nadie. Ni nada. Dije, es lo verga. Y me acuerdo que hasta vi la cachucha de Marquitos Toys, güey. Porque uno... Era la influencia, güey, en eso. Sí, sí, sí. ¿Sabes, güey? Entonces... Pues... Al final... No me acuerdo qué pasó, güey, con la cachucha, güey. Y no habían. Y dije, ok. Y ese pinche mismo día agarré el celular y le hablé al compa del estudio. Y le dije, hey. Amo a... Amo a... Agéndeme una cita, güey. Me dijo, arre, pues cállale el miércoles a las nueve. No me acuerdo qué... En el dos mil diecinueve. Y ya le dije, ok. Fui, grabé. Que fue mi primera canción, güey. Aquí la tengo que tatuar, güacha. Check it out. Se llama Un Diado, güey. Mi primera canción. Y esa me la tatué aquí en mi brazo porque dije... Sin esa canción, yo creo que no estuviera aquí. No sé si mis compañeros, pero yo creo que hablo por todos. Aquí que no estuviéramos aquí. Fíjate que fue como un par de aguas bien chilo porque grabé esa canción y... Y la saqué. Entonces, al momento de sacarla, un mes después, vi que ellos iban a sacar... Ellos... Mi compa Guisado, mi compa Sequi y mi compa Santi. Ellos iban a estar... Tenían un grupo juntos, güey. El estilo tumbado. O... Tumbados. Tumbados, ¿eh? Tumbados. Entonces, ya, Simón, güey. Yo vi que sacaron... Iban a sacar una rolita. La de Chanel de Coco, ¿ah? Chanel de Coco, pa' que ven y la oigan ahí. Este... Iban a sacar esa rolita y la portada, güey. Yo mi portada la hice yo, güey. Y me había salido... Ahorita se la voy a enseñar. ¿Cómo? ¿En el teléfono o la...? Sí, güey. Pixar. Ahí. ¡Pixart! Yo dije, a la verga. Así mero. Y yo había visto que su portada estaba bien perra, güey. Y había escuchado un cachito de su canción. Y se escuchaba masterizada bien chingona, güey. Y dije, no mames. ¿Dónde habrán grabado la rola? ¿Y quién les habrá hecho la portada? Dije, porque es Cuauhtémoc. Que aquí casi nadie hace eso. Y me acuerdo que le pregunté a mi compa al Santi. ¡Eh, güey! Yo acá ahí en Sordero le dije, ¿dónde grabaron esa rola, güey? Y ya me empezó a platicar que ellos tenían como una mini empresa. Ahí que apoyaban a los morros. Se llamaba 24th Street, ¿verdad? ¿Sí? 24th Street. 24th Street, ¿ok? No me acuerdo. En sí es que ellos tenían su empresita. Y me dijo mi compa, mi compa Sequel, ¡eh, güey! Ah, porque me dijo mi compa el Shaggy, pásame una rola, güey. Y se las pasé y me habló mi compa el Sequel. Y él me dijo, ¡eh, güey! Tengo este plan y jálate, güey, con nosotros. Nosotros te vamos a grabar aquí, güey. Y yo dije, no mames. Yo, güey, ahí dije, ya la hice, loco, la verga. ¡Oh, me sentía realizado, güey! Llegué un día a la casa de mi compa Ángel. Mi compa Ángel ahí era como el centro de... De junte todos, hasta la fecha, la verga. Entonces llegué y... Y tocábamos unas rolas ese día. Me acuerdo que hicimos una rola juntos, ¿sí, va? Hicimos una rola juntos, güey. Y... Me fui. Y contento, güey, ¿ok? Volví al siguiente día. Como una semana y media fui todos los días, güey. Y en el último día, güey, me acuerdo que me senté y ellos se sentaron y me dijeron... Es la neta, güey. ¿Quieres ser parte de Estilo Tombado? Y dije, a la verga. O sea, fue como una... Esa fue la decisión. Porque al principio yo tenía en mi mente que yo quería ser solista, ¿no? Yo quería ser Diego Millán, Diego Millán. Porque yo ya... No, Diego Millán, Diego Millán. Y me acuerdo que les dije... Arregamos, jálense. Pero yo voy a seguir mi pedo como Diego. Pero ustedes y yo vamos a ser... Estilo Tombado. Y de ahí empezamos, güey. Y... Le seguimos dando. Y de repente se olvidó Diego Millán. Y ahorita estamos aquí, güey. Aquí llegamos. Por... Por... Por una simple canción. ¿Y nunca te compraste tu cachucha de marquitos sois? Jamás. Un día lo voy a conocer, güey. Y le voy a decir... Ey, perro. Por tu culpa casi perdón mi cultura. Pero sí. Eso fue la... Eso fue más que nada toda la historia de... De cómo nos conocimos. No, pues qué chido. Y la canción. ¿Qué está pasando? Es la que, pues, cambió todo. Y tú la composiste. Sí. ¿Qué está pasando, Fede? ¿Cuál es la historia de esa canción? ¿Cómo fue? ¿Cómo la historia? ¿Cómo la hice? ¿En qué momento? ¿O cuál es la historia de la canción? ¿La inspiración sobre la letra? Pues sí. ¿Cuándo escribiste esa canción? Mira, esa canción la escribí en el 2020. Sí, 2020 la escribí. ¿Y fue alguien? ¿Un personaje? ¿Un personaje? ¿Te lo inventaste? Es que mira, ahí donde nosotros vivimos, güey. Es común ver cosas así. De que ya... Como esa historia de esa canción es común, güey. Y entonces, yo tomé de ahí, también, pues, tomé cosas de, tú sabes, amigos que andan en ese rollo, que han caído así. Entonces, pues, yo tomé de inspiración todo eso y, pues, la hice y no, pues, no me imaginé que iba a ser un vergazo, si no. Y después de cuando sacaste esa canción, ¿cómo fue que empezaste, que salió la colaboración con J.O.P., con Fuerza Régida? ¿Cómo, bueno, me regreso tantito, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo empezaron a hablar? Ok, güey, guachate, estilo tumbado, ¿no? Estilo tumbado, estamos en estilo tumbado, contentos, haciendo música, buscando colaboraciones. Mi compa Zeki es muy inteligente, él siempre buscó ir más allá. Este, igual que todos, todos apuchamos machismo, entonces, encontramos al Güero X, mi compa Güero X, que él fue como ese pilar para que nosotros llegáramos aquí a Stream Up. Porque, guachate, que buscamos una colaboración con él, güey, y Simón dijo que sí, ah, a la verga, no mames, güey, el Güero X, no, mi compa Güero, saludos. Y, entonces, sabíamos que él acaba de firmar ahí. Entonces, hicimos la, en cuanto él nos dijo, hey, vamos a hacer esto, una rolita, pum, no, en caliente le hicimos, al siguiente día fuimos a grabarla, ¿sí o no, paréntesis? Y el pinche güero nunca le metió la voz, güey, nunca le metió la voz al Güero X, hasta la fecha. Y la otra vez me dijo, hay que grabarla, hay que grabarla, pinche güero. Entonces, gracias a él, de repente, le empieza a mandar mensajes, este, mi compa Jesús, de fuerza rígida, a mi compa Zeki, y le pone que, hey, me enseñaron tus rolas al Güero X, güey, este, que, 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 que quiero ir más. Oh, la verga. Y yo, el Xeki me dijo luego, hey, mándame, güey, esto, está pasando de esto y de esto, de esto. Y dije, no, no mames, güey. O sea, a la, no, yo le empecé a mandar todas las que tenía, y me acuerdo que, que así, duraba, pues él, yo sé, ahorita que lo conozco, sé que es una persona muy ocupada, tardaba para contestarnos, güey, cada vez que nos contestaba, era de, a la verga, no mames, güey, hey, junta, y nos íbamos todos para la casa, este, güey, fierro. Entonces, me acuerdo de una vez, eh, que por él lo conocimos, y me acuerdo de la vez que, que nos dijo que si queríamos estar ahí, eran ya como las dos, tres de la mañana, ahí estaba yo en mi cama, acostado, mis papás en su cuarto, güey, y me acuerdo que me mandó una, mandó una captura a mi compa Zeki al grupo, güey, y donde dice el Jesús, qué rollo, viejo, si quieren ser parte de la familia. No más, güey. Junta, otra vez, junta. No, no, güey, ahí fue, fuck, yo me levanté, güey, y hasta fui despertando a mis papás, a la verga, y dije, eh, no mames, ya llegamos. Ya la hice, la hice. La hicimos, la hicimos, a la verga, antes de todo, ya la hicimos, ya firmamos, al menos. ¿Y qué decían tus papás en Alegres? Sí, 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 primero me, primero me regañaron porque los levanté, y luego ya me dije, qué chido, muy orgullosos, y ya. ¿Y firmaron allá? ¿Se fue a J.U.P. allá, a México? No, no, fíjate que estuvo raro, güey, porque, pues, como éramos menores de edad, no podíamos, teníamos que tener a nuestros papás, güey. Entonces, pues, por medio de un notario público, llegamos, y ahí fue firmar, güey, ahí todo el rollo, que revisaron el contrato, y, y firmamos a distancia, y luego mandamos los, los, los contratos, todo ese rollo. Conocí a J.U.P. apenas el año pasado. ¿Desde la primera vez que vinieron para acá? Sí, la primera vez que nos vinimos para acá, él fue el que nos trajo. Déjame a pensar, y a pensar que los vimos hace como dos semanas, que estuvieron en el, tipo, en el, dos semanas, dos semanas, ahí. Pues su, creo que fue su primera presentación en Estados Unidos. Ya. Sí, esa ya fue nuestra primera presentación en Estados Unidos. Ya y humildemente, ¿no? Creo más de 8000 personas. Fue algo bien loco, también. Yo, guáchate, estoy bien ciego, ¿yo no? Siempre desde morro he estado bien ciego, pero ahí cuando vi toda la gente. Ahí sí viste. Dije. Y, pero, salió bien, gracias a Dios. Un poco nerviosos, obviamente, todavía, porque ahorita, pues, ir a cantar a un nightclub no es lo mismo que estar cantando en frente de 8000 gentes. Es bien, está bien loco. ¿Tocaron en el after party ese día también? Sí, en el rodeo. Echamos ahí. Ahí me subí bien pedo ya. Queríamos ir, pero se pelearon. Se pelearon. ¿Quiénes? Estos dos. Ah. ¿Qué no es? ¿Qué no es? ¿Qué no es? ¿Qué no es? A ver, que platique, platique. A ver, dile, dile, dile. Alguien se puso pedo y no se controló y... No, no, no estaba pedo. Agarró un cono de los, de los, para guiar el tráfico y lo agarró y se lo aventó a su carro y sí le hizo un... Ah, no mames. No, mira, mira, mira. Él sabía que él estaba haciendo un vlog. Estaba grabando yo. Estaba grabando y este güey me lo tiró a mí y yo, pues, me molesté poquito. Dijo, para seguir el vlog. Para seguir el vlog, para grabar contenido. Yo agarré el cono y se lo tiré a su carro y dejó un den. Lo tengo que pagar. Ojalá con este video. Esa fue la historia de por qué no pudimos ir. Ya, ya. Y dijeron, ya, vámonos para la casa. Vamos a la casa, pum. Vamos a abrir. Vamos a abrir donaciones para que le ayude a mi compita a pagar el vidrio. Para que no se agüite. Ya, para que deje de hacerles madre. Ya, pero... Ya, pero llegábamos al show. Pero entonces, ¿viviste como ese sueño que siento que todos los músicos tienen que salir así a un stage? Y que no se ve hasta dónde se acaba la gente. Puras luces, ¿ves? ¿Verdad nomás? Sí, puras luces. Y las caras, güey. Y como en ese momento, ¿qué está pasando por tu mente? Y se podía saber. Estoy ciego. Está pasando... No veo nada. Qué pinche ciego estoy. Ahí está. No, estaban pasando mil cosas, güey. Mil cosas por mi mente. Estaba pasando desde que... Te juro que en ese momento, me acuerdo que pensé, cuando cantábamos, cuando teníamos las competencias en la preparatoria, güey. Porque era así, güey. Nos íbamos a... Nos subíamos a cantar al escenario ahí del teatro de la preparatoria. Y los morros ahí, escuchando para quién era el mejor y quién ganaba. Entonces, me acuerdo que me subí y dije, a ver. Ahora... Ahora estoy cantando la canta. Ajá. Ahora subimos. No, no, no. Qué sueño. ¡Bien! Eso fue en el replay. Pues, historia... De... De... De mí, güey. De... Personal. Personal. Y también, pues, quise ahí meterle para la gente que había batallado, como por sí. Me brinqué la barda, lo metí en doble sentido, porque... Para la gente que se ha cruzado, güey, y que... Tú sabes, no llega. O que se cruza y está batallando. Y también que yo me crucé la barda, ando acá, echándole ganas. Sí. Siguiendo el sueño americano. Este, más que nada, pues, es... Es algo personal. Algo personal esa canción. Y siempre me llega. Me llega el corazón. Y más cuando veo el video. Yeah. Desde el principio tienen como recuerdos, eh. Sí. Cuando, por ejemplo, están con Pepe Garza luego en el Toyota... Ontario. En Ontario. Ajá. Sí, sí, sí. Así fue como salió ese video. De... Pues, ahí sale donde tocamos la primera vez, en Rosarito. Y... Y... No, hombre. Un chingo de aeropuertos me trae. Damn. Y ahora ya agarraron su visa. Son puros para adelante de aquí, ¿eh? Ahora somos American Cities, my boy. Aviéntate... Aviéntate un poquito de inglés. What's up? Hey, what's up, mané? Es todo, es todo. No, no, no. No, no, eso sí era la... Nomás eso digo allá en la casa. What's up, mané? Y hay... Hay unos shows que... Que se ponen bien locos que... O que ese show más loco que has hecho, like... Que ha pasado o qué. Un día, güey, en las pulgas ahí en Tijuana... Terminé de cantar y me empezaron a aventar tenis, güey. Así parecía zapatería ahí arriba, güey. Y... Sombreros, güey. Cachuches, güey. Y hasta... No sé. Hasta me pegaban unos chingazos los tenis. Y yo le decía a la gente... Eh, espérense. Manda una pedreándola, güey. Manda una hermana, una tía. Sí, la gente ya había apagado la luz y todos, aventando tenis y... No, afundes, madre. Tienen aventado la gorra de marquitos. De aventaron unos Jordan Ford que también perros, güey. Ganas de decir, aviéntame el par, carnal. Manda el otro. Manda el otro. Nada más de uno y uno, ¿no? Sí, se pasa un día. Una tía y otra en la gente. Pongo azar. Siguiendo el sueño americano, ¿no? De cruzar y pues ya están cumpliendo todos sus sueños, ¿no? Pues que... Todavía no los hemos cumplido todos. Vamos por más, la neta. A mí no me gusta ser conformista y yo sé que a mis cholos tampoco les gusta ser conformistas, pero andamos viendo eso para comernos. Y en otra... Un nuevo album, nueva música que va a salir. Nueva música, nueva música. Hablando de nueva música, pues va a salir el carrito. El carrito de esta canción va a salir el 15 de abril. Tenemos todo preparado para que la gente la oiga. Sé que le va a gustar un chingo a la gente. Sé que va a conectar con ellos. Como me gusta a mí, como le gusta a mi equipo, como le gustan a todos los que se los han enseñado. Y también viene un nuevo álbum. Vienen varios singles también, pero estoy cocinando un álbum ahorita junto con todo mi equipo también. Que va a ser algo muy diferente este disco. Siento que va a ser un parte agua muy grande en nuestra carrera porque tenemos... Pues obviamente nosotros no somos totalmente corridos bélicos. De hecho, ni siquiera empezamos con corridos bélicos. Nosotros traemos otras vibras. Pero traemos un disco muy especial para todos. Muy diferente. Con cosas muy diferentes que le va a gustar a la gente y que les va a gustar un chingo. ¿Va a haber duetos ahí en el disco? Bastantes. ¿Puedes decir con quién o todavía no? Aunque sea uno. Como Toro, como Toro. One, one, just one. Ándale, Toro. Ándale, Toro, Toro, Toro. Obviamente va a haber con fuerza otro. Con fuerza va a haber un corrido muy perro. Exacto. Eso no contó. También andamos viendo ver con mis compas de herencia de patrones también. Tengo pendiente un dato con mi compa Polo González. Ya lo hemos hablado. Grupo Dios Cuatro también. Este, con mi compa, con mi compa Hernán Trejo también. No, no, no. Pues para que vayan se viendo. Ya para que, porque yo soy de esas personas que si no lo dicen, entonces tienen que decirme Aldo a la verga. El Toro, dijiste de más. Y con el compa Toro también se viene un corrido a la verga. No, para mi compa Toro se viene un corrido más bien. Si tú pudieras hacer un dueto con cualquier artista, ¿con quién? Calle 24. Aunque no sea del género. Con Calle 13. No, no sé. Yo creo que Muerto o Vivo o lo que sea. Uno y uno. Muerto, John Sebastian, güey. Me gusta un chingo John Sebastian. Me gusta un chingo su música, como él le interpretaba su nombre. Es otro pedo, güey. Y Vivo. No sé, la neta, carnal. Luis Fonsi. Luis Fonsi. No, Vivo, yo creo que me gustaría mucho una canción con algún artista así como tipo, no sé, algo fuera del género, ¿me entiendes? Algo, pero ni siquiera rap ni nada de eso. Yo quisiera algo más flow Luis Miguel por ahí, pero algo chilo, algo diferente. Más pop. No, no pop. Algo a mi estilo, pero metiendo a alguien de ahí para acá. Oh, that'd be cool. ¿Me entiendes? Eso se me haría chilo. Obviamente ahorita vamos a empezar con duetos a nuestro alcance. Yeah. Ahorita vamos a presentar los demás integrantes de KB24. Y luego se va a echar unas rolas de compa. Oh, güey. ¿Parodia de qué? Ah, oye. No, mames. ¿Cómo? What's up, amigos? I am Augusto Papá. In the new podcast. Today. Today. Nuestro invitado especial es... KB24. No mames. Aquí nos vamos a presentar a los más integrantes de KB24. Pieza clave importante. Los más bélicos de Cautemoc, chihuahua. ¿Qué rollo? Mi nombre es X y soy armonía del grupo. Y me gusta loquear macizo. ¿Qué rollo? Es el guisado. Me llamo Ángel. Yo soy el bajista del grupo y también me gusta loquear macizo. Ah. Ah. Oh. ¿Qué rollo? Yo soy el chago y soy el requinto. Y a mí no me gusta loquear. Ah. Es el más loco. Ese güey nació con... No digo con que en la mano porque... El chico bugger. El bugger. Y nosotros somos KB24. Somos... Ahí donde nos ven. Somos unos completos... ¿Se puede decirlo? ¿Sería así? ¿Así? Somos unos completos pendejos, la neta. Unos truñotes, la neta. Truños. ¿Y quién es el más pendejo de aquí? Mira, tengo dos... Tengo dos candidatos muy buenos. Aquí a mi derecha. Mira, mira. No, mi compa X saca muy chila la cura. De repente muy insana, de verdad. Pero... Me beliqueo más. Sí, a veces se pasa de verga. Unas cosas que tú dices. Y mi compa Xago. Cuenten, cuenten. A ver, cuéntale. ¿Alguna mamá, loco? Una mamá de allá. Algo loco. ¿Cómo qué? No, no, no me digas. Una memoria. La memoria con el Xago. No, 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 no. Esa no, pariente. Esa no, esa no se dice. Esa, 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 esa. Esa no se dice, pariente. Ok, ok. Es que es el secreto de Compilla. Es, pariente, quiero que sepa. No se corta. Es su secreto. No se puede decir. No se puede decir. Salve, salgo por ahí. Algo chistoso que ha pasado en el hotel. Algo chistoso. En la gira. Hablando, pues, de... Especialmente ahorita que vieron el video del carrito, me acuerdo que yo y mi compa el Chaggy ese día andamos bien peleados. Sí. Andamos bien estresados, macizos. Entonces, como ese día grabamos varios videos, desde el primer principio, pues, teníamos que llevarnos las guitarras. Entonces, hubo un pedote conmigo el Chaggy porque nos enojamos macizo, macizo, macizo. Se lo olvidaban las llaves de la guitarra. Porque se lo olvidó. ¿Tú las perdiste, compa? ¿Tú las dejaste? No te perdieron. No te perdieron. Porque se le perdieron las llaves a mi compa. Pero el pedo es que mi guitarra no tenía llaves. Entonces, él me quiso reclamar por sus llaves que dejó en mi casa. Las dos llaves, güey. Entonces, la neta, la neta, este compa se me alteró y se me quiso irse encima y yo le metí un burrito en la cara. Un burrito de chicharrón. Me ardió la cara, güey. Un burrito de chicharrón, güey. Un burrito de chicharrón. Y la neta, todo bien curado, güey. Porque ese día estábamos enojados, entonces tenemos que grabar y ahí en los videos sabe cómo estamos todos enojados. Para mi gente que ahí se divisan, ahí están envergados. Y más porque era el primer video. Estábamos calientitos todavía. Sí, sí. Estaba bien enojado, güey. Estaba bien enojado, güey. Estaba bien enojado, güey. Con la comida no se juega, güey. Acabamos de hacer un video aventando comida china, güey. Sí, ¿verdad? En Mexicali es casi unos pataleanos, güey. Nomás llegamos a Mexicali y todos como, ¿qué es? Se pasaron con lo de la comida china y eso no se hace. Está bueno. Disculpas. Han pasado cosas chiles como grupo. Cosas muy chiles como grupo. Somos un grupo muy alienado, la neta. Todos hacemos pendejadas, güey. Todo el día. La neta, todo el día. Y es preocupante ese rollo. Siempre que estamos juntos es un desguarre siempre. Y como estamos juntos todos los días ahorita, pues es más. Sí, es más feo. Es otro pedo. Tenemos otra más pirata, güey. Sí, sí, macísimo. Hace un día, güey, estábamos en el hotel. En el hotel. En el aeropuerto, güey. De Guadalajara. Bien emputados, güey. Ahí estaba yo enojado con Diego. Ahora era el rey. Mira, mira. Estábamos bien enojados y salieron. Yo estaba arreglando mi mochila, güey, porque no servía el zipper, güey. Este güey estaba sentado junto a mí. Este güey parado. Y este güey parado. No sabíamos quién nos prestara. Porque tenemos dinero, güey, pero teníamos que ponernos en la tarjeta para documentar la guitarra, ¿no, güey? Y yo estaba ahí bien envergado y este güey se puso... ¿Por qué? ¿Lloraste, güey? Sí, güey, enojo, güey. Se puso a llorar. Se puso a llorar, güey, porque estaba bien frustrado. Y le dije, no mames, güey, no llores, güey. Y luego, la neta, con su respeto. ¡Vállate a la verga, güey! Y luego, el chico, iba pasando Mía Marín, güey. Sí, unos acuerdos porno, güey, de ahí de México. ¿Sex-Mex? Nada. Sí, no mames, dije... Era una estrella porno, güey. No es el momento, ¿verdad? Le digo, ni nada. Eran las putas 6 de la mañana, güey. Y... Pues nomás estamos valiendo ver que este güey llore y llore. Este güey viene enojado arreglando un cipel. Y aquí el güey nomás camine y camine para todos lados. Y le digo, a lo mejor no es momento, pero acabo de ver unos actores porno. No mames, chico. No, dijiste. Este me hizo bien pirata. Ándale, decía bien serio, güey. Estuvo muy random, la neta. Se nos arrima y le digo, oigan, chavos, creo que no es momento, pero acabo de ver una estrella porno. Porque no, dijo algo del cine adulto. Ajá, acabo de ver una estrella del cine para adultos. Se pasa de verga mi compadre el Chaggy. Bueno, vamos a cantar una rolita que se llama el carrito ese que le acabamos de cantar ahorita. Un cachillito para ver cómo me sale. Vamos a poner el pretexto de que ando restreado. Se crean, puro pedo. Apoyo de los grandes, nunca me faltó y gracias a eso estoy donde ahora estoy. Puse coca y mota y no fue por error, me hice de billete, la ambición ganó. Me brinqué la barda y nadie me vio, no sé si fue suerte o Dios me ayudó. Le juré a la vida y al que me humilló, que saldría de pobre y el sol me salió. Con mi primer sueldo me compré un carrito y mandé un dinero para mi ranchito. Mis jefes contentos por mirar a su hijo. Iba progresando pasito a pasito, nunca me juzgaron por no ir derechito. Más bien al contrario, me apoyaron un chingo. Siempre en mi delirio fueron las mujeres y ahora hay de dos, tres que me cumplen mis placeres. Si prendo un gallito no es pa' que se alteren, es que el humito me recuerda a los ayeres. Llegando al antro a tirar money, ya la pegamos, hay que celebrar. Quiero andar mirando colores, ya mi clical le brillan los diamán. Tendidos para hacer billetes, yo sé lo que traigo, que nadie me cuente. Y vale más que me respete, no viene la muerte, que nadie se altere. Desfilan viejas por mi nombre, pero no saben si estoy bien o mal. Brindis en Cosmo no me estorben, música electro, la mente me man. Taquicardia, drogas, sifones, facturan canciones y otro hit se va mundial. Ve a mi madre por vacaciones, benditos señores, bien con Dios no va a fallar. No va a fallar, no va a fallar. Me corrieron del jale, ya no encuentro la salida. No importa, arriesgar la vida, póngame a hacer algo aquí. Me amarri los huevos, me toca tragar saliva, todo sea por mejor vida. Aún así voy a morir. Me dieron un cuete y un... That's right, Kavi 24. Outro? ¿Quieres hacer algo? I think you should do it, bro. ¿Qué? Months, muchas gracias. Hop in right here. Diego, Diego es en Carly Park. Me? Vamos. I talked. Oh, ¿a quién es Diego? I mean, I talked, pero I probably sounded stupid. Just do it in English. Yeah, do it in English, Diego. Vamos a hacer un outro, como la despedida We're really, I barely talk You're telling me I barely talk I talk all second half Ay wey Ay wey Ay wey Alright guys, that's the end of the episode Muchas gracias Kaya24 por venir Thank you Toro for making it happen Thank you J.O.P. for making it happen Fue un placer tenerlos aquí Tienen unas palabras antes de irnos Muy agradecidos viejones Y lo que quiso decir mi compa es que Aquí se rompió la Aquí se rompió una jerga Y todititos a la verga viejones Ahí quedamos, muchas gracias Y mañana sale la canción, verdad Mañana sale el carrito para que estén pendientes Pa' que lo chequen Pa' que lo chequen Es un videito bien pasadito de lanza Los va a conectar, yo lo sé Les va a gustar la canción Y pues con mucho cariño Sigan esperando cosas de Kaya24 Si vienen más canciones Si viene un álbum viejones Hay Kaya24 para rato Fierro That's right Aplausos Aplausos Aplausos